Tras el rotundo éxito de Hexatlón de Televisión Azteca, la empresa ya prepara la segunda temporada de este reality show. En la web se han filtrado los primeros nombres de los próximos participantes.De acuerdo con el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas, ya hay varios famosos que están alzando la mano para formar parte de Hexatlón. Hexatlón aquí en México fue todo un fenómeno y hay muchos famosos alzando la mano. Sin embargo, Cuevas solo se permitió mencionar dos nombres. Voy a decir dos que están muy interesados en entrar, esta información me la pasó gente que ha platicado con ellos. Me platicaron que va Bárbara de Regil y Yael Castillo.Así, fue como se supo que la actriz Bárbara de Regil y el clavadista Yael Castillo son dos de los probables participantes para la nueva temporada de Hexatlón. Bárbara de Regil adquirió gran popularidad al ser protagonista de Rosario Tijeras y estar dentro de Hexatlón no sería su primera vez en un reality show, ya que participó en el programa La Isla en la emisión de 2014. Mientras que el clavadista Yael Castillo es un atleta profesional, y ha participado en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, 21 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos 2011, Juegos Olímpicos de Londres 2012, y en dos años consecutivos ha participado en la Serie Mundial de Clavados. Hasta el momento, no se ha confirmado a ningún participante, y tampoco la fecha del estreno del reality show, pero se espera que sea muy pronto.